La razón que suelen dar Esos que en la sociedad Verán tanto por sus hijos Esos que sienten delirio Porque los parieron blanco Como si al nacer un niño Pudiera coger el parto Por nacer Tú no tienes otro derecho Por nacer De piel morena Que primarte de la vida Y padecer Esa condena Que te impone esta maldita sociedad Como parte el privilegio De estudiar en su colegio Y el derecho de igualdad Y es que tienes que Comprende Que ese gitano está maldito Que el buenito arroba a un cabel Que si el que roba es un minito Y tiene que diferenciar Cuando en la vida el que asesina Es un miserable paño Por apariencia Su conciencia callará Pero reventará Si el criminal Es un gitano Es un gitano Es un gitano Y el Tack выход No 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 No